Hello fashionistas, espero que se encuentren super bien, mi nombre es María Andrea y si eres nueva en el canal, super recontra, mega bienvenida. Y si ya eres una fashionista, parte de Magic Armario y gracias nuevamente por estar del otro lado de la pantalla viendo este video. Hoy les traigo todas las tendencias que vienen para otoño, invierno del 2016-2017. De verdad les confieso que estoy fascinada de todo lo que viene. Me parece que este año se rompió mucho el hielo con muchas prendas que en otros momentos jamás se habían utilizado para esta temporada. Así que en este video les voy a mostrar un poquito las cosas que más se han visto, las cosas que más vienen y lo que más me gustó es que son tendencias que se pueden adaptar totalmente a cualquier tipo de clima. Así que si es tu caso como el mío, que no vives en un sitio donde hace mucho frío en esta temporada, quédate tranquila porque podrás usar todas estas piezas y estar demasiado a la moda. Y antes de empezar este videito no te olvides de suscribirte al canal y por fin sígueme por Instagram y Facebook porque próximamente viene una sorpresa muy muy cool para ustedes. Así que sin más vueltas, empecemos este video. Sport, o bien conocido como deportivo. El aire deportivo se salta a todas las normas de esta temporada y se mete a toda velocidad en nuestros armarios. Así que podremos ver muchísimo medias rugby, bomber jacket, suéter, abrigos y chaquetas acolchadas. Estas se vestirán de arriba a abajo. Por ejemplo, Valenciaga marca un golazo totalmente en abrigos y pantalones inspirados en la ropa de esquí. Flores en invierno. En esta temporada, otoño-invierno, veremos tantos vestidos de flores como si fuese primavera. Pero eso sí, con colores oscuros. Normalmente los diseñadores no juegan con este estampado en esta temporada. Pero en el 2017 creo que han roto el hielo completamente. Así que lo veremos muchísimo en pequeñas dosis. En suéter, sudadera, faldas y vestidos muy relajados. Metalizados. Ya llevamos unas cuantas temporadas en que los metalizados, los dorados y los plateados son lo más in. Sobre todo se llevan en la noche, pero eso no significa que los descartemos para el día. Gracias a la aparición de los metalizados en este otoño de 2016, los veremos muchísimo en esta temporada. Específicamente en oro. Este está a punto de ser un destacado estacional. O sea, uno de los colores o metalizados más usados en el momento. Lo vemos en todo. Zapatos, carteras, accesorios, blusas, pantalones, en faldas. Lo vamos a ver por todos lados. Militar. La moda prepara su estrategia más trendy. Seguramente con la tendencia militar saldrás victoriosa con ese outfit. Gana la batalla invernal con esta nueva tendencia. Sustituye al clásico amigo camel por uno de color militar. Y listo. Es la tendencia perfecta para darle fuerza a un look minimalista. Y en el caso de que no estés en un área de invierno donde haga mucho frío, puedes adquirir este color militar y llevarlo a piezas con una chaqueta, una blusa, unos pantalones. Tú puedes jugar con lo que tú quieras. Y estarás totalmente a la moda. Tercio pelo. Es por excelencia uno de los tejidos preferidos del invierno. Pero este año no debes asociarlo nada más con salidas de noche, eventos nocturnos o fiestas. También lo verás en looks informales de día. Mezclado un poco con punto, algodón y lana. Que son uno de los tejidos que más se está usando en esta temporada. Prada, por ejemplo, es una de esas firmas que nos dejó bien claro que el terciopelo se vino para esta temporada. Y una de las prendas donde más se ha visto lo hacían los vestidos. Y también lo podrán ver en accesorios. Así que comprar cualquier artículo de terciopelo es una compra muy segura. Este tejido se llevará a todas horas en vestidos, chaquetas y blusas. Y lo encontraremos también en muchos colores atípicos a lo que normalmente vemos. En el caso de que vivas en una zona de calor y no de frío, puedes jugar un poco con los vestidos sin mangas, de tiritas o blusas de tiritas. Pero si te gusta el terciopelo, no dejes de incluirlo en tu armario para esta temporada. Vestidos con doble capa. Este año la sobreposición de prendas unas encima de otras se llevará muchísimo. Con camisetas, suéteres, faldas, en fin, hay miles de ideas con esto. No solo es fácil lograr esto con cualquier tipo de cuerpo, sino que también puedes romper un poco con lo informal y lo formal de cualquier vestido. Esto en particular es una de mis tendencias preferidas. Off shoulders. O mejor conocido como hombros descubiertos. Tal vez tomando señales del verano sabíamos que esta tendencia se quedaría para esta temporada. Pero los diseñadores, obviamente amplificando un poco, ofrecieron muchísimas blusas dramáticas y muchas de ellas que marcaran la figura. Pero en general, los cortes no varían mucho. Lo que varía más son los colores de estas prendas off shoulder. Layering. O mejor conocido como capas. Se siguen llevando los looks que superponen varias capas de prendas. En esto consiste el layering. O las capas. Es llevar prendas de diferentes longitudes en el mismo look. O sea, al mismo tiempo. Como por ejemplo el de camisas o blusas debajo de vestidos. Una blusa debajo de un conjunto de crop top y falda. Entre miles de otros. Así que deja volar totalmente tu imaginación. Y dale un giro loco a todas esas prendas que tienes en tu armario. Faldas plisadas. Las faldas plisadas aportan un toque elegante y nato. Seguramente en el verano las vistes una que otra por ahí. Pero en esta temporada las veremos muchísimos en tonos metalizados. Transparencias. Enseña tu lado más bow y lady. Con vestidos vaporosos en casa. Full bordado o calado. Los tejidos livianos envuelven a la mujer y le dan una personalidad increíble. El mejor consejo que les puedo dar para optar por las transparencias es acompañándolos siempre de complementos con aire muy minimalista. Y jugando con los mismos tonos. Por ejemplo, si tu blusa es blanca, es mejor que te vayas por ropa interior blanca. Accesorios. Shockers. Esta tendencia muy de los 90 no puede faltar jamás en tu look para darle ese toque final en esta temporada. Estos llevan varias temporadas apareciendo con muchísima fuerza en la calle. Sin ir muy lejos de este verano vimos muchísimos street styles con estas gargantillas. Así que esa tendencia vino para quedarse. Pero vino con un pequeño cambio. Mientras más grande sea, es mejor. Llevarlo tipo modo collarí. Así que no importa si prefieres un pañuelo de seda o una gargantilla. Solo importa lo grueso. Así que asegúrate que en esta temporada algo esté alrededor de tu cuello. Para añadirle un toque fashionista totalmente a tu look. Y estos los puedes usar desde blusas con botones hasta vestidos de cóctel. Y pues no, no hace tu look para nada básico. Trajes. Los trajes se reinventan totalmente. Se llevan de colores y estampados. Haciendo que esta prenda tan masculina forme parte de nuestro armario a nuestra manera. Volante. Todo se decora con esta temporada con volante. Los tops y los vestidos ganan un movimiento espectacular. Con este toque flamenco que traen las pasarelas. Acolchados. Los abrigos de plumón harán que este invierno luzca asombrosamente muy cálido. Vienen en todos los colores y en todos los formatos. Abrigos de pelos llamativos. De colores fuertes o estampados muy llamativos. En este invierno los abrigos se quieren convertir en el auténtico protagonista de la temporada. Borrego. Los chaquetones de esta temporada llevan borreguitos dentro de ellas para no pasar nada de frío. Así que esta es una inversión de las compras de invierno de la cual no te arrepentirás. Colores. La gama cromática no trae mucha sorpresa. Entre los colores estrellas encontramos el azul índigo, el rojo y el color miel. ¿Y saben qué es lo más curioso? El marrón de toda la vida cae en el olvido. Sencillamente en esta temporada le robaron su puesto. Y este es el camel y el caramelo. En particular estos dos colores serán los que más veremos en esta temporada. Es un color muy fácil de combinar que luciremos sin parar. Por ejemplo lo puedes llevar con piezas blancas, gris, negro. Y podrás verlo representado muchísimo en pantalones, tejidos de puntos, faldas y zapatos. Y como ya les dije, en los colores que más los veremos serán los clásicos. El color khaki y el caramelo. Y esto fue todo por hoy mis fashionistas. Espero que les haya encantado este video. Y ahora que conoces las tendencias de otoño-invierno, puedes salir oficialmente a comprar todas tus inversiones para esta temporada. Mi recomendación es que tomes todas las tendencias que te acabo de dar, que se adapten a tu personalidad y a tu manera de vestir. Recuerda que puedes jugar con ellas siempre. En dosis, colores, formas y estilos. Las tendencias sencillamente van con todo tipo de estilos. Ya sea bo, glam, cualquiera. Solo tienes que dejar volar tu imaginación. No olvides antes de irte, suscribirte en la cajita rojita, darle un dedito arriba si te gustó. Y dejarme un comentario lleno de mucho, mucho amor acá abajo que amo leer sus comentarios y amo hablar con ustedes. Las quiero infinito y más allá. Y les mando muchos, muchos besos del tamaño de King Kong. ¡Chau! 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 ¡Chau!